Y hoy yo cumplo otro año más de vida Hoy cumpleaños grande, me siento feliz, también me siento mal Por personas que yo quise un día comienzan a faltar Como chamarvina, como curi, lo voy a extrañar Y lo juda, cada día que pasa quieren verme mal Yo, a papá Dios le pido la oportunidad Pa' yo lograr mi sueño y me dejen de maltratar Estoy a punto de lograrlo, no me voy a desesperar Yo te voy a felicitar, tu casa te voy a comprar Todo en la vida se puede y tengo fe que voy a llegar Ponía más mi pelucha antes que me vaya a faltar Lo único que te pido es que tú me veas llegar Sé que tú no estás bien y me muestras felicidad A Dios no le pido mucho porque él sabe lo que quiero Saca a mi familia adelante, no anden para traicioneros Mucho menos en esos cueros que lo que quiere el dinero Estoy claro de lo que quiero y pongo a papá Dios primero Yo cumplo 14 años, que Dios bendiga lo que me cien daño Sé que Dios me bendice y bendice a nadie que hay por caño Si tú estás ñoño, pues yo estoy ñaño Mi vida me golpeó muy fuerte y de tantos golpes ya me siento traje Yo cumplo 14 años, que Dios bendiga lo que me cien daño Sé que Dios me bendice y bendice a nadie que hay por caño Si tú estás ñoño, pues yo estoy ñaño Mi vida me golpeó muy fuerte y de tantos golpes ya me siento traje Sigo puerto pa' lo mío, pues yo estoy ñoño Sé que Dios me bendice y troño más me dio Que bendiga el juda que nunca confió Porque ahora está mamando pila y la vuelta se dio Sigo puerto pa' lo mío, que se dio Sigo puerto pa' lo mío, que se dio Sé que Dios me bendice y troño más me dio Que bendiga el juda que nunca confió Porque ahora está mamando pila y la vuelta se dio Mami, yo todo lo hago por ti, eh Menor rap, nuevo orden Necky, clan R Dime el rap, una sola familia Que papá Dios tenga en gloria A eso es el querido que cae en Pauta Amigal